Hola, ahora les traigo mis favoritos del mes de enero y son los primeros favoritos de este año así que estoy muy emocionada por compartírselos y también quiero darle gracias a los nuevos suscriptores muchas gracias por unirse a este canal y espero que disfruten estos videos también gracias a los suscriptores que yo tengo desde hace tiempo y sin tanto agradecimiento pues empecemos con los favoritos, ¿sale? ¿sale? y mi primer favorito tiene que ser algo que está relacionado con la piel y con eso de las mascarillas y tratamientos y lo que les voy a mencionar es esta mascarilla de Mint Julep y esta mascarilla la mostré en uno de mis videos pasados que fue un haul y la acabo de comprar, bueno no la acabo de comprar, ya hace varias semanas que la compré pero la he estado usando por este mes y la verdad es que me encanta esta mascarilla aclama ser, aclama ayudar con el acné para secar las espinillas y también sacar los puntos negros de la nariz y también aclama que hace que los poros se te hagan un poco más pequeños y la verdad es que yo tengo que estar de acuerdo con varias de esas aclamaciones no sé todavía muy bien sobre los poros que los hagan más pequeños pero en lo que es la parte de las espinillas y de los puntos negros si noto la diferencia cuando uso esta mascarilla la verdad es que a mi me sale mucho acné y he estado usándola y siento que no me han salido tantas espinillas y las que me han salido han estado bastante controladas y esta mascarilla la he estado usando por dos veces a la semana y me la dejo como por 10-15 minutos hasta que ya se seca bien la mascarilla entonces es cuando ya, cuando ya de esas veces que hasta se te craquea se te hacen así como partiditas es cuando ya digo ya me la tengo que lavar me la enjuago y me deja la piel muy muy suavecita pues sigo con mi rutina pero la verdad es que esta mascarilla me ha encantado y la verdad es que el precio está increíble está súper baratísima yo la compré como por 3.99 o algo así y la verdad es que vale muchísimo la pena si las recomiendo mi siguiente favorito tiene que ser también la parte relacionada de la cara esta base de maquillaje de Rimmel y esta es la Match Perfection y para los que tengan curiosidad de cual es el tono que utilizo yo es el 102 o 102 Light Nude ese es el nombre y es así la verdad es que esta me encanta porque tiene una cobertura ligera pero a la vez no, mas bien se siente ligera pero la cobertura no es tan ligera siento que me cubre lo que tiene que cubrir pero también me deja un acabado natural que es lo que a mi me gusta me gusta también porque esta no hace que me salgan mas espinillas de las que ya tengo aunque tiene un aroma medio extraño y tampoco tiene así como la pompita pero fuera de eso si, si tiene un aroma muy fuerte pero no se no me ha sacado espinillas y la verdad es que me encanta porque siento que va muy bien con mi piel se mezcla bien al color de mi piel y me deja un acabado muy muy bonito les digo que como se mira como natural y un poco radiante aunque yo tengo la piel un poco aceitosa grasosilla no me gusta que se mire muy mate la piel porque siento que se mira muy postiza como muy artificial con esta siento que se mira muy natural y si no te gusta un acabado radiante pues simplemente agarras tu polvito el que yo uso el que ya he mencionado muchísimas veces también es de Rimmel y este se llama State Matte que ya casi me lo acabo si, este polvo es muy muy bueno porque te deja como les digo un acabado mate o te quita el brillo de la cara pero como les digo a mi me gusta que se mire un efecto radiante en la piel para que se mire como más natural y como más saludable la verdad es que me gusta y también es súper económica vale como menos de 10 dólares se los aseguro pero creo que hasta vale por ahí entre los 5 dólares también para aquellos que ya me han seguido en mis videos por más tiempo saben de que estoy en el proceso de decoloramiento de mi cabello entonces cuando tú te decolores el cabello pues obviamente se va a maltratar y se reseca un poco entonces para combatir el resecamiento del cabello he estado usando este que es muy 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 bueno y este se llama 3 Minute Miracle y es de Aussie tiene un olor a uva muy muy rico y la verdad es que si te deja el pelo súper 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 suavecito yo me lo dejo como 5 minutos me baño me lavo el cabello me pongo mi shampoo me lo enjuago y luego inmediatamente me pongo este y ya después sigo con todo lo demás que tengo que estar en la vegadera y ya este es el que enjuago al mero final para que pues haga su trabajo es un acondicionador profundo o sea que se tiene que dejar por bastante tiempo porque penetra el cabello y está dirigido más como para tratamiento no como acondicionador pero se nota muchísimo la diferencia cuando usas un acondicionador y cuando usas este es bastante económico también en las farmacias o en las tiendas de supermercado este me costó 4 dólares creo y está genial este hairspray o este spray para el cabello de Tony & Guy y este spray me llegó en mi caja bridgebox un spray para que te dé textura en el cabello y no se te mire tan flat no quiero así un look más voluminoso te da textura sin que se te miren esas plastas de spray me llegó en mi caja bridgebox pero no lo puedes encontrar en Target en este mismo tamaño o en el tamaño más grande en este tamaño creo que vale como 15 dólares mi Naked 3 de Purple Decay esta paleta la verdad es que es increíble la agarre navidad y los colores se miran así y la verdad es que son mi estilo sin duda alguna porque son neutros pero a la vez tienen un toque como rosadito todos yo ya tengo un video donde utilizo esta paleta y es donde estoy haciendo mi look de año nuevo y como les digo puedes hacerte un look bastante natural o te puedes hacer un look también así como más smoky con estos colores más oscuros de aquí y la verdad es que las paletas de Urban Decay todas las sombras en general de Urban Decay bueno la mayoría son súper súper pigmentadas y son como muy suavecitas como buttery y este y déjenles doy una pequeña ilustración estas son las más oscuras miren o sea este color genial ¿a poco no? y de los más claritos este o sea están súper ustedes saben que amo los productos de labiales y la verdad es que en estos últimos días me he enamorado de estos productos de NYX y son los buttery gloss y yo solamente tengo estos dos pero después de haber probado estos dos quiero probar todos es que estos están geniales porque la textura es muy suavecita e hidratante de tus labios y no te deja así como pleustioso y eso es lo que traigo puesto encima de otro labialo ¿a poco no está padre? bueno otro de mis favoritos ha sido este esmalte de uñas de Essie aunque no lo traigo puesto ahorita como pueden ver obviamente este está como muy diferente sí lo he usado durante la mayoría de este mes y es uno de mis favoritos de todo el tiempo desde que lo agarré y este se llama Lapis of Luxury a mí la verdad es que me encanta el azul como pueden darse cuenta este es como un color azul cremoso y para los que me siguen en Instagram siempre que me pinto las uñas de un color diferente pongo una foto en Instagram que si tú me sigues en Instagram pues ya has de haber visto cuando me puse este color otro de mis favoritos como más random ha sido el álbum de Beyoncé la verdad es que lo he estado escuchando todo el tiempo todavía no me aprendo bien los nombres pero la verdad es que lo tengo en dejo que toque todas las canciones creo que una de mis favoritas es Blue sí Blue creo que se llama y como les digo todavía no me sé los nombres pero la verdad es que el disco en general está increíble se los recomiendo Beyoncé y bueno esos fueron todos mis favoritos del mes de enero espero que hayan disfrutado este video ya saben si quieren ver más videos cada semana los martes no se les olvide suscribirse ahí en el botón de suscribir nada más dale click y si te gustó este video pues dale like y en los comentarios dime déjame saber cuáles han sido tus favoritos de estas últimas semanas del mes de enero me gustaría saber para no sé siempre me gusta andar probando nuevos productos y tus recomendaciones siempre las escucho aunque no sean muchas pero si me dejan pues me gustaría oírles y bueno nos vemos en el siguiente video ¿sale? bye y como pueden ver son unos chinos muy relajados medio despeinados con una trencita aquí